¿Cómo se hace? ¿Qué tal? Estamos en el canal de Gulu Blacks Aquí saludándoles Ya estamos viernes Y el cuerpo lo sabe Aquí en el gimnasio Esta semana solo vine hoy Entonces He estado viniendo dos o tres veces Pero esta semana ya vine una vez Y bueno, ya la otra semana Comenzamos de nuevo Si Dios quiere, dos o tres días de nuevo Pero sí, no he tenido tiempo Tenía cita de nuevo Con el dentista para lavarme los dientes Para que me dara la limpieza Entonces No he tenido tiempo He estado lavando las cosas, limpiando las colchas Ya saben, las cosas de casa Nunca acaban Y bueno, espero que estén bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? ¿Cuál tiene algún chisme? ¿Qué no sé? A ver, ¿qué saben ustedes? ¿Qué yo no sé? Y sí, chicas, a ver, ahorita ya terminé yo Ya hice 45 minutos Y voy un ratito a Weston Beach A comprar este tuna Porque solo en ese supermercado Venden y después está aquí la hora Tán el queso Entonces voy a aprovechar Y sí, hoy no está mucho calor, chicas Está como a 80 grados Esta semana ha estado bien bonito Está como a 70, 80 Pero yo sé que ya mismo Como un huracán llega De nuevo el calor La ola de calor Una vez al otro año Mi hijo cuando comenzó las clases En septiembre 13 O 8, porque era Este, se fue cuando estaba a 90 grados Entonces puede pasar eso en septiembre también Entonces, ¿qué se puede hacer? Así es la naturaleza Y sí, chicas, ahorita ya Me voy a un supermercado Ya terminaron Y la Natalie Ahí viene con mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi esposo Ahí estamos Estos abrimos ¿Por qué te tapas la cara? Vamos un ratito a Sally Mae Creo que me voy a pintar el pelo Hola Hola Hemos un ratito a Jim Este es el outfit Hermosas ¿Qué tal? Aquí ya saludándoles más tardecita Estamos yendo a salir A dejar a las niñas A mis dos sobrinas Que se hagan las uñas Y nosotros vamos a ir a comer A un restaurante mexicano Mientras las niñas Están haciendo las uñas Y bueno Quiero que me acompañen Nos vamos Vamos a irnos a Brooklyn Bueno aquí está mi hermana Ella sí que nos va a llevar a Brooklyn Ella sí soy de las uñas Porque se están yendo a cabos De vacaciones Yo tengo que hacer mis ojos No sé Por el momento ¿Dónde está la Janina? En la mano Janina, ¿más a tu mano? Natalie, ¿tú? Por el momento las uñas de mi sobrina ¿Cómo están así? Déjame ver tus uñas, Natalie Y de la de Natalie Se ven así Vamos a ver cómo les queda después ¿Ya ves hecho las uñas? Y aquí está mi otra hermana Say hi Y ahí está Diana La princesa Diana Hi Diana Say hi everybody Hi everyone Say hi What? I love you I love you I love you y al jalapeño y al frente hay como dice una panadería mexicana y y y y y y Vamos a tomar una garita y está tomando un poquito. Mi hermana se pidió una comida. Bueno, estaba muy delicioso la comida y ahorita ya nos vamos a casita. Los niños van a venir con mi hermano porque nos podemos esperar mucho tiempo. Vamos. Chicas, ahí estáis venimos con mi hermana Dina Lula a Marshalls. Yo creo que va a comprar unas cositas. Tienen que tener las decoraciones de Halloween en todo el lado. Estaba buscando un container. Como les he ido, me voy a montar y necesito para poner las cosas. Pero no encuentro nada ahorita. Tiene que ir con esta risa. Ay, qué lindo, miren ese. Un cowboy. Ay, qué lindo. Para Halloween. Tienen las brujas. Están abriendo. Ay, qué lindo, miren. Un risito de esto. Miren. Qué bonito. ¿Cuánto cuesta? Tienen los juguetes de Halloween. Tienen los juguetes de Halloween. Qué lindo. Esto le va a gustar a Reisito. Lo voy a comprar a Reisito. Chicas, aquí estoy yo. Esto le voy a comprar a Reisito. Chicas, esto le voy a comprar a Reisito. Chicas, no encontré nada que me gustó. Entonces dejé el juguete de Reisito. También dejé porque no me iba a llevar solo esto. Hermosas, ya llegué a casita. Y como ven atrás, ya estoy cocinando. Voy a hacer arroz, tuna. Arroz con una tuna nomás porque... Antes hice tallarín con pollito y arroz. Y eso va a ser la merienda para mi esposo. Pero para Jaden le voy a hacer la tuna con arroz. Y yo también creo. Le voy a comer un poquito de tuna con arroz. Eso tiene que estar acá. Corazón está a este lado. Ahí. Yendo a despedir. Yo me voy a dormir. Gracias por haberme acompañado. Por haber visto este black. No olviden de poner un like. Suscríbete a mi canal si no aún de hecho. Y muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Ya casi van hacia las 9 de la noche. Hoy ya son. Ya ven ahí tardesito. Y disculparán. Hoy sí, no tendré la cama y por eso está así. Pero ahorita voy a sacudir porque... Porque a veces los pelos míos se me caen en la cama. Chicas, miren que va con nosotros. Sí, chicas, nos vemos para el siguiente mes. Bye. Sí, bye. Ya decidí traer con nosotros. No, no. No. ¿Dónde está... ¿Dónde está nadie? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dije, voy a saludar porque creo que no les saludé a las chicas y las chicas me van a decir, ¡Qué mal educada que soy! Y nada chicas, aquí estoy con Reisito, miren, estamos en la sombrita, estamos, este, este, ¿cómo les digo?, aquí en la naturaleza, muy bonito, como el viento, y cuando estás en el sol, si está hoy día calor, toda la semana estaba como a 70, 80, y hoy día sí está 86, casi a 90, 60, 90, cuando estás en el sol, pero aquí con este breeze, con este airecito se siente bien, así me tuve que sacar el sueldo porque en el bus ya saben, siempre hace frío porque ponen el aire acondicionado, y nada, estamos aquí solamente disfrutando hasta que Chéren salga, luego voy a ir a Starbucks por un poquito, este, si la dejan, vi el otro día que dejaban a los perritos entrar, entonces voy a llevarle a Reisito, ojalá no me digan nada, ojalá no lo sea porque son familias y les dejan entrar, pero sí chicas, me siento que estoy negra, y sí chicas, nos vemos luego, hola mis hermosas, ¿qué tal?, acabo de llegar a casita, y bueno, ya me voy a poner a cocinar, porque tengo una hambre, por primera vez yo y Chéren no comemos afuera, porque siempre que salimos comemos afuera, y esta vez dije que no, vamos a comer rico en casita, porque tengo un pollo orgánico, que el otro día mi esposo comió, y estaba bien delicioso, me salió bien rico, me salió bien rico, miren este de aquí, me salió bien rico, hecho en el sartén, al vapor, Dios mío, estaba delicioso, y eso es lo que vamos a comer otra vez hoy, y ya lo que sobra, para mañana, como un chagrafán, pero voy a lavar la horita, y sí chicas, eso es lo que estoy haciendo, nada más, está calor afuera, solamente en las sombras, tuvimos bien, era ya, hizo mucho calor en el sol, y el carita nos recogió, y rápido, nos recogió bien rápido, a ver si, le corto un poquito, a ver chicas, déjame moverles un poquito, para que me puedan ver, a ver si puedo moverlas, para que me vean como cocino, chicas, para ver lo que se me pueden poner, así que lo que me pueden ver chicas, casi me voy, me gusta, hacerles, cortarles de esta manera, para que entre todo el aliño, adentro, ya van a ver, mi receta, delicioso, como me sale, como estar comiendo, pollo rostizado, pero a mi estilo, al estilo lulu, al estilo lulu, lulu, a ver, así les hago la línea, ahorita les voy a lavar, con agua vinagre, a ver dónde está, dónde está, dónde está, corazón, dónde estás, dónde estás, dónde está el vinagre, dónde está el vinagre, se me pierde cuando necesito, acá está, le lavo con agua de vinagre, y después ya les pongo, el ingrediente, a ver chicas, si me pueden ver de ahí, pero aunque les estoy moviendo chicas, quiero que me vean, yo creo que no se va a poder, a ver, aquí voy a lavar el pollito, que ya está con el vinagre, y también se puede lavar con limón, si ustedes desean, miren, ahí, y, lo voy a secar, con paper towel, para que toda el agua, se escurra, y, en esta misma, bandeja de aquí, le vamos a poner, los ingredientes, que necesito, aquí, miren, voy a ponerle la soya, reducida de sodio, o sea, con menos sodio, la soya, voy a ponerla aquí, así de esto, un poquito menos, voy a tirar, voy a ponerle, mostaza, ahí, no mucho, un poco de mostaza, le voy a poner, sazón goya, al gusto, para que le dé color, y, ajo con sal, y, la sal, sal al gusto, recuerden que es, un poñito grande, y, adobo, adobo al gusto, y, chicas, es lo único, que necesitamos, creo que no se me olvidó nada, creo que no, y, ahorita, se le voy a tirar aquí, pero, lo voy a sacar bien, le voy a pasar aquí, miren, así, 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 y, la voy a poner, es aquí, donde yo, la voy a cocinar, en sartén grande, ya, le voy a poner aquí, uno, el dos, y, las patitas, aquí está la patita, y, le prueban, si la sal está buena, o, echa más sal, si es que piensan, que, no fue suficiente, de sal, y, listo, lo voy a tapar, por una hora, y, una hora, vamos a chequear, cómo está, nuestro pollito, así, está, miren, ahora, lo voy a tapar, y, lo vemos en una hora, chicas, estoy también, cocinando, frijoles, casi, ya, en una media hora, vamos a ver esto, ya, les he pasado, una hora exacta, vamos a ver cómo está, y, 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 está patiando, está patiando, por ahí, está patiando, está patiando, por allá, yummy, yummy, huele rico, solamente, le voy a mirar, porque se tienen que cocinar, obviamente, por los dos lados, miren, miren, todo el juguito, que el propio pollito, da, al vapor, y, 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 no, si, y, no, make what I think, of your mind, pollo, I thought I'd make it, empiladas for a second, y, empiladas, yeah, ok, cocinado, and how long will the food be, una hora, now, what the, why now, because one no cocina, no ves, que quieres comer crudo, le voy a volver a tapar por otra vez unos 40 minutos y de ahí le vamos a sacarle el papelito cubierto para que se dore unos 40 minutos más chicas mis frijoles ya están bien ricos y esto le abrí hace 40 minutos y todavía le faltaba le voy a dar unos 15 minutos más para que se haga ya 2 horas chicas vamos a ver el pollito miren como está bien jugoso bien bien jugoso ya no antes cuando le aplasté tenía sangre aquí miren ahora ya no tiene ya está bien ahora le voy a dejar ahí que deje ese colorcito tostado como dice como como rostizado vamos a dejarlo ahí sin tapar y casi está unos 10 minutos y ya está hermosas miren que rico está quedando acabo de moverlo para el otro lado unos 5 minutos y listo a disfrutar nuestro almuerzo y meriendas ya está acá ya están así como en salas 3 y 2 horitas 2 horitas y ya está y bueno hermosas a disfrutar mi almuerzo y para los que van a comer provechito aquí ya se van a hacer más nochecita aquí yendo a hacer un experimento con risito dicen que el baking soda es muy bueno para los piecitos de los perritos porque ya saben que huele no sé los que tienen perritos saben que los piecitos y los posts como se dice en inglés les huele como a chito como a cheese duro y huelen como hasta incluso a veces hasta queso amarillo y dicen que es muy bueno poner esto en una fundita el baking soda que es esto de aquí y este ponerles ahí en la fundita después luego moverlo no sé si me estoy explicando y después luego meterles aquí la patita cada patita y que después el olor se les sale de los piecitos voy a ver si funciona y les digo si es que funciona para que ustedes lo traten ok vamos a comenzar chicas voy a poner aquí porque no tengo dice que hay que comprar una que es para perrito mimo es como un zapatito y así le puedes poner fácil el piecito perrito pero como no tengo lo voy a tener que usar así y chapote y chapote también a ver ahí creo que puse mucho y bueno ahorita miren así voy a poner y ahora le voy a poner la patita de rey por dentro a ver ok chicas el risito está aquí dando la espalda al criado rey vamos a ponerle un piecito ahí está la patita de él vamos a pasarle la patita aquí mira mira si funciona miren el patin ahí se me asoció aquí no tiene una buena idea de hacerlo aquí en el couch vamos a hacerle aquí con otro piecito también dice que esto ayude para ellos para la bacteria hermosas ya me voy a despedir pero bueno antes les quería decir que el resultado del baking soda si desmulló un poquito el olor del pie del rey de los paws de las patitas digamos no los pies ellos no tienen pies tienen patitas y si este no sentí tan así porque estaban hueliendo demasiado a cheetos cheetos muy muy fuerte parecía como que tenía no sé un olor muy horrible y este y si si se le bajó un poquito pero creo que si le compro esa cosita que es para limpiar las patitas de 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 las patitas de los perritos que son es como un vasito plástico y ahí le metes y bueno esto vi en tic tac y por eso decidí hacer eso a reisito y bueno si estoy un poquito contenta porque si desmuyó bastante el olor de sus patitas y nada estaba ahorita yo ya me vine ya me bañé ya estoy fresquita yendo a tomar mis pastillas del corazón de 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 todo eso lo que tomo yo y si chicas muchísimas gracias por haberme acompañado les quiero muchísimo miren aquí mi casa está un desorden porque ya como les dije me estoy llena a mudar y mañana tenemos que desocupar este dormitorio porque mi hermano va a pintar el cuarto y este nosotros ya nos vamos a mudar para el primero de septiembre entonces él necesita ya esta semana porque dice quiere pintar porque esto va a ser el cuarto de él de su novia y de su bebé que tiene que es mi sobrino obviamente y si he estado hoy día poquito a poquito sacando cosas ya no les grabé eso porque me olvidé realmente me olvidé de grabarles pero si ahorita les muestro miren así en mi mesa no hay nada miren chicas saqué todo lo que tenía en mi mesa aquí tampoco no hay nada y mi ropa está todo en esas maletas tengo ahí todas las cosas de mi maquillaje mis piedras cristales ahí tengo colchas ahí tengo ropa de invierno y si y estamos sacando hoy día todo mi esposo ya mañana va a sacar el colchón y vamos a estar durmiendo una semana abajo en la sala y vamos a tirar el colchón abajo para dormir abajo como les dije tienen que pintar el colchón ya está vacío solamente mi esposo tiene que sacar las cosas de ahí y ponerlo en el cuarto de Jaden mientras porque del Jaden no vamos a usar todavía aquí si van a necesitar pintarlo y a cada cual su propio gusto nosotros vamos a pintar el apartamento donde vamos a vivir bueno vamos a ver primero como está y si hoy no atendí la cama chicas y si aquí estoy yo hola estoy con mi ropa de dormir chicas bueno chicas nos vemos los quiero muchísimo bye bye Chau!